Estamos prácticamente en los últimos días de la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Conversamos con una experta en la materia. Para nosotros los que trabajamos en esto es fantástico porque es una semana de promoción, de protección y apoyo a algo tan importante que es la alimentación natural. Y saber que en más de 170 países están celebrando lo mismo, para todos los que estamos en esto es sumamente importante. ¿Cuáles son los objetivos de este año 2016? En realidad, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este año, UABA, que es una ONG internacional que toma a la alimentación natural como lo más importante y adhiere justamente junto con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF a celebrar con un lema. El lema surge en septiembre del 2015 cuando los líderes de todo el mundo se reúnen y tratan de volver a imponer otra vez los objetivos del desarrollo sustentable que son los objetivos del desarrollo del milenio. UABA adhiere estos objetivos a través de la OMS y trata de que estos 17 objetivos se cumplan a través de la lactancia materna, a través de cinco áreas. Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y lo que es fundamentalmente las alianzas. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar el bebé la teta de la mamá? La lactancia materna, exclusiva y entendiéndose por exclusiva, leche de mamá únicamente los seis primeros meses y continuada hasta los dos años o más, pero no es un número ni relativo ni absoluto en el sentido de que hoy cumple dos años, hoy dejamos teta. Es alrededor de los dos años, pero tiene una fundamentación científica. Alrededor de esa edad, nuestros niños, el mamífero humano, el cachorro humano, termina de mielinizar su sistema nervioso central y la leche de madre, la leche de mujer, la leche humana, es la única que tiene ácidos grasos de cadena larga que termina esa mielinización, que es el componente principal de la mielina. Y nuestros niños van a la escuela, por eso es que la leche de otra especie no tiene estos ácidos grasos. Por ejemplo, la vaca, porque el ternero no va a la escuela. ¿Qué pasa cuando la mamá no puede darle la teta y tiene que recurrir a la mamadera? En realidad hay dos tipos de lactancia. Cuando hablamos de lactancia materna exclusiva puede ser directamente del pecho o hay veces que no puede darle el pecho por una cuestión de que va a trabajar, por ejemplo, o está estudiando. Entonces se puede extraer la leche. Cuando la mamá se extrae la leche, se la puede ofrecer al bebé, la persona que se queda a cargo de ese bebé, de alguna manera, ofrecerle con gotero, con jeringuita. Siempre tratando de no darle con biberón, ¿para qué? Para no crear confusión de pezón entre la tetina del biberón y el pezón de mamá. Pero hay veces que a pesar de las circunstancias hay mamás que no pueden dar el pecho o hay bebés que no pueden beneficiarse de la leche de su mamá porque han perdido su mamá, por ejemplo, porque hay casos. Pero son muy puntuales y me sobran los dedos de una mano para decir cuáles son los casos en los cuales no puede haber lactancia, por ejemplo. ¿Qué le decimos a esa mamá que por estética no quiere dar de mamar? Que las tetas se caen igual, les dé o no les dé el pecho. ¿Algo más que quieras agregar a manera de síntesis de esta nota? ¿Una reflexión final? ¿Un mensaje tal vez? Que tenemos que volver a recuperar lo que es la alimentación natural de nuestra especie. Tenemos que recuperar la lactancia. Tenemos que volver a ser mamíferos. Tenemos que volver a tomar la teta. Tenemos que volver a tomar la teta. Tenemos que volver a tomar la teta.